te frustras cuando dices que vas a hacer algo y no lo haces qué frustración qué frustración qué frustración es cuando decimos vamos a bajar de peso cuando decimos vamos a ir a ver si al hacer ejercicios cuando decimos voy a hacer la clase diaria y aparece y se termina el día y la clase nunca apareció y voy a leer el libro y nunca se leyó voy a leer voy a hacer el ejercicio este mes esta semana si voy a empezar con la dieta esta semana si voy a bajar de peso esta semana si me voy a cuidar esta semana si voy a ir allí esta semana si voy a hacer la clase esta semana si voy a hacer y entonces lo que genera en ti cuando no haces lo que tienes que hacer y cuando dices que vas a hacer pero no lo haces entonces eso que genera en ti genera una frustración y la frustración es una emoción que daña tu cuerpo la frustración es una emoción que te envejece es una emoción que te lleva a la tristeza es una emoción que te lleva al dolor entonces pregunto estás frustrado estás cansado estás cansado estás hasta la madre como es la esa es una expresión mexicana de mi esposo estoy hasta la madre me tenéis hasta la madre hola adriana buenos días entonces si estás frustrado si tienes esa sensación de frustración si tienes esa sensación de incapacidad esa sensación de que dices que vas a hacer pero no lo haces dices que lo vas a hacer pero llega el momento de tomar la acción y y no 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 me da no me da no sé qué me pasa hay una inacción hay una inacción en mi vida y eso me frustra eso me molesta muchísimo pero no sé cómo solucionarlo por favor necesito ayuda si así estás entonces quédate aquí que aquí vamos a solucionar este problema tan grande que tenemos nosotros los humanos y especialmente hay una hay algo especial primero estaba mirando las estadísticas porque me gusta hablar con estadísticas y estaba mirando la estadística en las edades entre los 35 años 35 años 35 45 55 son las edades donde se siente más la frustración a la edad de los 60 y de estaba mirando las edades entre los 35 45 55 y 60 años las personas se sienten frustradas hola cómo estás lupita entonces yo tengo 52 entonces estoy en la en las estadísticas y que sé que las personas que estamos aquí todos los días y que no estamos metiendo aquí en el en el chat ya estamos pisando los 35 bueno algunas a tengo una excepción vanessa que tiene 26 luisa que tiene 28 y quién es la otra ay se me olvidó el nombre de mi amiga alejandra alejandra tiene 20 28 bueno alejandra morales bueno listo ahora el punto es el siguiente quienes somos los que más nos frustramos nosotras las mujeres o sea nosotras las mujeres somos las que más sentimos en frustración y también estaba mirando aquí estaba mirando las estadísticas de las personas estadísticas de estaba mirando que las mujeres somos las que más sentimos el sentimiento de frustración que más estaba que más estaba mirando todo este proceso pero primero antes de continuar ayúdenme a compartir voy a compartir 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 con alegría que genera la frustración qué puta estoy enojada me frustré y entonces miren estaba tomándome una foto de como uno es frustrado y estoy frustrada estoy desesperada y mírenme como se me arruga esto aquí como se me arruga toda la cara con la cara que pongo ahorita les muestro qué chula tener 26 años si lupita el problema es que las estadísticas muestran que las estas niñas de 26 años tienen la en el autoestima la tienen por el piso y viven en un estado de frustración entonces hoy vamos a hablar de la frustración ok bueno te vamos a compartir el vídeo en mi agua traigan agua por favor frustrada porque digo que voy a hacer y no hago porque digo mañana lo hago y no lo hago porque no no di no hago lo que digo porque digo que voy a hacer y no lo hago entonces eso genera frustración en que bueno vamos a trabajar eso vamos a compartir a compartir voy a compartir por aquí con mi página te frustras cuando dices que vas a hacer algo y no lo haces por ejemplo dices que vas a ir al gimnasio y no vas dices que vas a ir a caminar y no vas dices que vas a vas a aprender a bailar y no vas a aprender a bailar y nada que nada que nada me suena me suena me suena exactamente y eso genera frustración y hoy vamos a ver cómo se activa ese sistema de frustración y en lo que hace en nuestro cuerpo entonces son demasiadas emociones emociones bueno voy a compartir a ver dónde adivinen quiénes adivinen adivinen qué va papá ya ya empecé bueno voy a compartir esta en un grupo bueno si me pueden ayudar a compartir en algún grupo de estrategia estrés psicología neurociencia lo va a compartir en psicología y neurociencia el papá ya llegó mi papá bueno a ver que es que si me si me frustro me pongo fea y quiero estar muy linda miren qué mujer más hermosa ay qué belleza de mujer papá mira cómo estoy de bonita muy bien estoy aprendiendo a manejar la frustración quieres aprender a manejar la frustración y a verte bella y hermosa bueno no es que me digan que soy bella y hermosa es que yo me siento bella y hermosa que es diferente porque la belleza es subjetiva la belleza es relativa la belleza es como tú te sientes si tú te sientes bella te verán bella si te sientes fea te verán fea punto puede ser la reina más hermosa y se siente fea con el autoestima baja se siente frustrada no se vista que no va ok vamos a hablar de la frustración te manda saludos te manda saludos mi hija rosalicia ella tiene 10 años y le caes muy bien ay alicia rosalicia hola cómo está mi rosalicia hermosa ella está ahí viéndome si es que yo le caigo muy bien a las niñas de 10 años hola rosa cómo estás hola rosa hola rosa mira yo le caigo bien a las niñas ah bueno entonces me puse una flor para ella jajaja jajaja oh no hubo clases en méxico oh my god bueno vamos por partes vamos por partes marimeta ok bueno estaba mirando ehm lo lo siguiente la frustración hice un cuadro de frustración más chévere me encantó miren lo que hay aquí hola vanessa a a ver qué sientes cuando estás frustrado miren a mi niña ay gracias claro mi amor ahorita me pongo las flores voy a hacer primero esto y ahí y quédate ahí porque aunque no le estoy hablando a las niñas de 10 años y si le estoy hablando a tu mamá que tiene 47 y y y lupita que pena que diga la edad tuya pero ya nosotras ya ya sobrepasamos el problema de la edad le estoy hablando a las mamás que tienen niños pequeños como lupita que tiene una niña de 10 años como a las mamás que tienen niños de 22 años porque porque estos niños los estamos educando o los están lo las hay mamás no todas las los están educando en un modo de modo de castigo entonces esto es un circuito de castigo y 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 ok este viernes es no no es hoy es viernes es el próximo ah listo sí ok entonces sería para para el viernes dos de marzo listo perfecto a qué horas usted me dice ok ok a las 11 a la a las 11 listo ok perfecto de cuánto nos va a tocar vea hagamos una cosa es que estoy haciendo el video y se y entonces más bien cuando yo termine el video yo te llamo y te digo listo bueno listo pues bueno que estés bien chao les cuento algo ya me pude poner este blue jean mira este blue jean no me servía no me gustaba ponérmelo porque me me frustraba ay me puse este blue jean un blue jean que tengo que me que no me servía no me subía papá mira me sirve este blue jean ve miren muchachas vean miren no me servía como no tiene stretch no me servía ah excuse me excuse me excuse me excuse me bueno maré melda se me enfoca donde pones tu enfoque pones tu atención y donde pones tu atención tú creas ok que voy a crear voy a crear enfoque acá para las mamás si ese blue jean imagínate lupita que ese blue jean no me servía y hoy me lo puse porque mi esposo me dijo en estos días yo no entiendo usted porque a toda hora vive con esas sudaderas y yo como así me dijo si no se volvió a poner los jeans y yo yo no me volvió a poner los jeans en serio me dijo pues entonces hoy es viernes hoy es viernes de jeans si me veo hermosa me veo divina me veo preciosa miren ese miren ese pelo es que estoy cuidando a mi niña interior estoy cuidando a mi niña interior por eso mírenla aquí la estoy aprendiendo a estudiar el único camino para nosotros mejorar se llama autoconocimiento y auto aceptación entonces hoy vamos a trabajar la frustración la frustración la frustración es una emoción es un sentimiento de incapacidad y esa frustración es una respuesta emocional a la oposición es una respuesta emocional a algo que quisimos hacer pero que no salió como nosotros esperábamos entonces mucho cuidado con lo que dices si dices que vas a hacer hazlo si no lo vas a hacer se queda calladita se ve más bonita ay gracias eso espero gracias por decímelo mejor mejor la voy a quitar esa es la música con que me inspiro a escribir ok sigamos resulta que la frustración es una emoción y esa emoción es una respuesta a la oposición entonces la frustración se da porque yo me estoy oponiendo a algo la frustración se da porque yo digo algo que voy a hacer y no lo cumplo entonces mucho cuidado antes de decir algo me hacen el favor y dicen lo voy a cumplir voy a entrar al gimnasio esta semana mi amiga Adriana hola que Adriana creo que está por aquí hola Adriana me invitó para el gimnasio y y yo le dije ay si que chévere yo quiero entrar al gimnasio el gimnasio quiero ir pero resulta que entrar al gimnasio pues implica una responsabilidad y es ir al gimnasio cuantas personas dicen que van a pagan la membresía paga la membresía se inscriben y el gimnasio te cobra un año de contrato aquí en Estados Unidos te cobra un año de contrato no te cobra por mes sino que te cobra un año y yo le pregunté y si yo compro la membresía completa del año que pasa y me dicen no, no hay descuento vale 37 dólares mensual y pagas el año lo puedes pagar de dos maneras lo pagas de contado o lo pagas cuota a cuota mensualmente ok y resulta que entonces si no vas al gimnasio igual te cobran los 37 dólares entonces yo entonces cuando se acaba el mes y no vas al gimnasio pero te tocó pagar los 37 dólares que te da te da frustración todo mundo hemos pagado el gym de a gratis exactamente Lupita entonces yo que quiero nosotros estamos trabajando la autoestima nosotros estamos trabajando el valorarnos entonces yo digo que voy a ir al gimnasio voy lo pago voy pago dinero dinero para ir al gimnasio pago 300 vale 37 dólares mensual por 10 son 337 10 meses más otros dos meses son como 400 dólares que pago mensual de membresía para ir al gimnasio hay zumba hay espini hay pesas hay es un gimnasio súper chévere a veces de la emoción decimos sí sí venga hágalo pero yo he aprendido a decir un momentico respire profundo y antes de hablar mire si lo va a cumplir si lo vas a cumplir te inscribes si no lo vas a cumplir no te inscribes porque para qué quiero entonces yo generar depresión perdón frustración entonces que es la frustración si ves como se me enredo la lengua frustración es una respuesta emocional a la oposición que te da cuando estás frustrado te da ira te da una ira te da una berraquera te da un enojo te da una decepción te decepcionas mira se acabó el mes y no fui al gimnasio es más vamos a trabajarlo por semana se acabó la semana hoy es viernes y cuántas veces fuiste al gimnasio te pregunto cuántas veces hiciste cuántas veces fuiste a caminar con Tony que no he vuelto porque está muy frío a mí me da decepción exactamente entonces esa 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 decepción mami me preguntó mi hijo mami y si fue al gimnasio no porque como voy para Colombia voy el 17 de marzo para que yo voy a pagar una mensualidad en febrero en marzo sabiendo que yo no voy a estar me voy el 17 de marzo y no voy a estar durante digamos un mes entonces no quiero perder un mes de mensualidad ah ya mami entonces usted porque no va y camina con Tony ah porque está muy frío pero resulta que ya perdí la rutina porque antes iba y caminaba todos los días una hora la vida es de hábitos la vida es hábitos y si pierdes es el hábito por eso yo todos los días a las 11 y 11 hago el video porque si lo dejo de hacer pierdo el hábito si yo digo que lo voy a hacer lo voy a hacer entonces qué pasó cómo me siento decepcionada marimelda no estás haciendo el ejercicio que dijiste que ibas a hacer ah pero no saben qué voy a aprender a bailar zumba vane ya estoy aprendiendo a bailar dura 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 ella de daddy yankee entonces qué es lo que pasa que esa decepción que esa frustración se convierte en decepción y esa decepción se convierte en desilusión entonces me desilusiono y sabes cómo me siento me siento fracasada y entonces sabes cómo me siento me siento desencantada y sabes que se activa el sistema de castigo que nosotros tenemos en nuestros neuronas y por eso esta esto se llama reprogramación 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 neuro cuántica por qué por qué yo quiero súper bacano estar dentro de muy poco sé que sé que podré bailar el baile ah hablando de eso aquí abajo les voy a des a poner yo creo que ya los descargaron pero no importa para los que no han descargado aquí debajo les voy a colocar para que descarguen eh las diez cosas que más sirven para la frustración mira yo me he dado cuenta que el problema no es la solución o sea el problema no es la solución sabes realmente cuál es el problema que te des cuenta y de que aceptes que estás frustrado ahí en el libro te doy diez cosas que debes de hacer diarias una de ellas tomar agua una de ellas respirar profundo con eso tan simple se te quita la frustración pero qué pasa que es que no quieres aceptar que estás en estado de frustración no quieres aceptar que eres de las personas que habla y dice que va a ir al gimnasio pero que no va eso a quién se lo estoy diciendo a María Imelda si no le estoy diciendo a ninguna de ustedes a mí María Imelda dice que va a ir a caminar todos los días con el perro miren el perro en el estado que está mírenlo allá miren al perro miren al perro perro no lo llevan a caminar Tony ahorita nos vamos a caminar nos vamos si vamos 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 a caminar ay vamos a caminar si nos vamos ya ni el perro me cree ya ni el perro me cree vea miren si ven saben cuánto hace que yo no voy a caminar con el perro no voy a caminar con el perro desde que mi papá vino a paro usted vino en noviembre diciembre enero febrero mar a no perdón noviembre diciembre enero y febrero 23 días cuatro meses sin ir a caminar porque está muy frío aquí en New Jersey sí tampoco entro al gimnasio porque como me voy de vacaciones para Colombia entonces para qué voy a pagar dos meses y no voy a estar y entonces María Inelda que vas a hacer entonces esta frustración mira el efecto que tiene mira el efecto que tiene resulta que la frustración es una respuesta emocional a la oposición estoy frustrada porque porque dije que iba a ir al gimnasio y no fui porque dije que iba a ir a caminar y no caminé porque dije que iba a sacar al perro y no lo saqué porque dije que iba a bailar la canción que le gusta a Vane dura dura de Daring Yankee y voy a hacer un chiqui 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 y entonces no lo he hecho entonces eso que me da me da ira y la ira que también que me da me da decepción y la decisión la decepción que me da me da desilusión y me siento fracasada y me siento desencantada y resulta que esa frustración me genera una resistencia me genera una ira me genera una rabia y entonces me enojo pero con quien me enojo conmigo y también me enojo hasta con el perro y me enojo hasta con el marido y me enojo por nada hoy si ve y mi mamá está enojada si estoy muy enojada porque no he podido salir a hacer gimnasia porque estoy aquí cocinando y mi marido dice pero ya yo que culpa tengo porque no saca ratico y a que hora voy a sacar pues el ratico no ve que a mí ese me va el día como nada y eso se vuelve en que en una mujer cantaletosa en una mujer furiosa en una mujer que vive enfadada en una mujer que vive en estado de venganza en estado de castigo con todo el mundo y entonces que empieza a generar circuito de castigo empieza el circuito de castigo a funcionar y empieza entonces el disgusto la molestia la indisposición y en que me voy convirtiendo otra vez las hormonas del estrés las hormonas de adrenalina y cortisol engordándome engordándome ensanchándome poniéndome vieja y con áxidos la solución está ahí descarguen esas 10 cosas y ahí van a encontrar la solución tomar agua respirar caminar y ahí están las soluciones pero es que el problema no es que tomen agua si no les gusta el agua no es que si no saben ni siquiera que están en estado de frustración entonces que lo más difícil tener conciencia es lo más difícil mira si la vida fuera tan fácil yo a veces digo uy yo no entiendo como nosotros hacemos pero si quiero leerles algo que escribí ahora escuchenme 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 esos tres cerebros son tremendos bueno voy a leerles algo que estudia ahora la frustración es una emoción que sientes al poner resistencia el sentimiento de frustración lo aprendiste como todo lo que aprendiste de tus bellos y hermosos ancestros ay mamás ustedes cuidadito se ponen a educar esos muchachos así les voy a leer lo que lo que tú ya la superaste si no estás frustrado tú ya la superaste no es que yo ya no estoy frustrada en el pelo se me nota porque ya estoy aprendiendo a respirar profundo y a tomar agua mira el sentimiento de frustración lo aprendiste de tus ancestros aprendiste a aparentar es como 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 santiago santiago me dice mami si yo lo voy a hacer ustedes creen que lo hace no lo hace no lo hace y eso es una conducta y es algo que nosotros las los padres cuando le decimos al hijo tiene que hacer sabe que tenemos que hacer ya no hablo más santiago no voy a hablar dos veces no voy a hablar tres veces no hablo cuatro veces hablo una vez porque el problema es que nosotros los papás hablamos mucho y hacemos poco entonces los hijos entienden que eso se llama cantaleta si o no apá cuando una mujer es cantaletuda no le hacen caso sabe que hacen los hombres con la cantaleta se ponen dos tapones acá y la mujer bla 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 y sabe que piensa el hombre hablando mierda porque ya no va a hacer nada y perdón Rosita mi amor hermosa mi Alicia Bella que acabé de decir una palabra y me disculpa por favor niña tápese los oídos ¿por qué? porque porque hablamos pero no cumplimos con los castigos hablamos y no 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 actuamos entonces ¿qué? ¿qué pasa? que genera una frustración yo le digo Santiago usted hizo sí mami sí mami sí mami voy y miro y no lo hizo ¿qué estoy yo educando? ¿cómo estoy yo educando a mi hijo? lo estoy educando para ser una persona que no cumple con la palabra entonces últimamente como me he dado cuenta de estos cuadros ay perdón me he dado cuenta de estos cuadros y todo lo que genera la frustración yo le expliqué y le dije Santiago usted que tiene 22 años le voy a decir una cosa la frustración es cuando usted se genera cuando usted dice que va a hacer algo y no lo cumple entonces usted me dijo que no iba que iba a arreglar el cuarto y no lo ha cumplido y no le voy a permitir que me guarde la ropa dentro del clóset y me mira como ¿cómo así mami? y yo no me va a tirar ropa ya y se la saqué toda y se la puse en la mitad y al clóset y me la va a poner en no sé qué y no sé qué y él me miraba esta semana volví y le dije Santiago ya arregló la ropa y me dijo ya la voy a arreglar y yo no me diga ya la voy a arreglar porque voy a bajar y si está sin arreglar y se la vuelvo y se la tiro toda en el piso y me dijo no mami ya mismo pues ya la arreglo entonces ¿qué estoy haciendo? estoy educando a mi hijo para que cuando diga una cosa la cumpla yo también me estoy educando para que cuando yo diga una cosa la cumpla si yo digo que todos los días a las 11 y 11 es todos los días a las 11 y 11 si yo digo no, no voy a entrar al gimnasio es porque voy a ir todos los días al gimnasio todavía no voy a entrar porque voy para Colombia pero cuando venga de Colombia voy a empezar al gimnasio voy a empezar a caminar cuando empiece a caminar hoy mismo y hoy mismo me voy a tomar la foto y voy a hacer el recorrido de empezar a caminar la vida son hábitos ¿por qué? porque si no activo el sistema de castigo nosotros tenemos en este cerebro tenemos un circuito de castigo y ese circuito de castigo funciona de esta manera les voy a mostrar cómo funciona mira miren a María Imeida enojada parece un chimpancé ay, ay, ay ay, ay llegó la llegó la dura llegó la que cumple la palabra miren el chimpancé miren cómo funciona el sistema de castigo miren quieren que les cuente cómo funciona el sistema de castigo y de budía de huida o de combate o lucha del cerebro quieren ay, qué risa es que me puse me puse yo dije estaba estudiando o sea, yo estaba estudiando yo dije ok la frustración me da ira o sea una persona frustrada es una persona con ira es una esto es una galaxia la galaxia la frustración genera ira y genera decepción la decepción genera desilusión genera fracaso y genera descontento termina el día y no me siento cómoda termina el día y me siento mal y entonces resulta que yo dije y cómo será uno con ira entonces miren lo que hice y yo tengo una rabia miren miren la cara como cambia cuando uno dice tengo una rabia inmediatamente se contraen los músculos y uno dice así tengo una rabia mira mira como se contraen los músculos mira como me arrugo mira como se me pone esta partida acá de tensa mira esto acá mira y enseguida le digo ¿sabes qué? y saco la mano y ¿sabes qué? tengo un furia y rechinan los dientes inmediatamente si activa el sistema del circuito es que lo que tenemos que aprender es que nuestro cuerpo es una máquina que responde y tiene unos circuitos de castigo y ese circuito de castigo ahí mismo me altera el corazón y me pone así con la frecuencia cardíaca y como mato y como del muerto y que miedo y que miedo entonces dije no ¿sabes qué? me voy a tomar una foto a ver cómo me veo con ira parezco un chimpancé ¿y eso qué me da? me dan arrugas los dientes rechinan tengo violencia verbal tengo violencia física me dan úlceras me da cardíaco y miren el circuito de castigo y de huida del combate de huida o de combate como lucha el cerebro mira hay una acción provocada por un peligro la frustración es un peligro me siento frustrada entonces activa el circuito de castigo y tengo dos opciones huida o si es posible ataco lucho y combato entonces si es posible hay una inhibición de la acción y esto es automatizado y esto es aprendido cuando nosotros estábamos pequeños y así estamos educando a nuestros hijos mamás por favor yo quiero primero que nosotras las mamás nos eduquemos yo quiero que primero nosotras las mamás aprendamos a amarnos aprendamos a valorarnos aprendamos a querernos aprendamos a a trabajar con el sistema de recompensa para que los hijos vean una mamá feliz vean una mamá bonita vean una mamá alegre y digan ay tan linda mi mamá si voy a empezar y la mamá puede educar desde un sistema de recompensa pero ahora la mamá está actuando en un sistema de castigo entonces resulta que eso genera un trastorno genera un desorden genera confusión y genera inquietud en tus hijos y en ti el problema es más grave de lo que nosotros creemos entonces es nefasto es mejor dicho nefasto nefasto que es nefasto muerte si o no es un problema de muerte tanto que te lleva al suicidio hola Gladys como estas que gusto saludarte entonces imagínate que esto es nefasto esto lleva muerte te conviertes en una persona infeliz te conviertes en una persona desafortunada en una persona que vive en desgracia en un pesimismo fatal y eso donde te lleva te lleva al suicidio ustedes sabían que el 24% de las estadísticas dicen las estadísticas dicen que el 24% de los suicidios ha aumentado perdón ha aumentado en un 24% el porcentaje de los suicidios ¿por qué? porque estamos educando en el circuito de castigo y de huida de el cerebro entonces los sentimientos los aprendiste de tus ancestros aprendiste a tener doble personalidad aparentar lo que no eres porque tienes la necesidad de ser aceptado por tu clan familiar religión y sociedad fue un sistema de castigo que utilizaron tus ancestros para poderte para mí amaestrar no educar amaestrar que es distinto eso se llama amaestrar educar voy a poner aquí no mejor dicho amaestrar así se amaestran los animales ok además aprendiste a activar el sistema de castigo y de inhibición de la acción de manera automatizada eso es automático tú ya tienes un programa dentro de tu cerebro que actúa en un sistema de castigo mediante la respuesta de huida o combate lleva al organismo a preservar sus equilibrios bueno perdón cuando la huida es posible entonces hay una inhibición de la acción y es por eso que a veces decimos que vamos a hacer y cuando lo decimos pensamos si si yo lo voy a hacer yo voy a entrar al gimnasio si yo me voy a ir a caminar con Tony si yo me voy a ir yo voy a hacerlo y cuando vamos a tomar acción hay una inhibición de la acción hay un trastorno hay un desorden hay una confusión hay una inquietud hay algo que no me deja y resulta que eso está científicamente comprobado de que con estudios de ratas en los laboratorios donde hicieron pruebas y cogían a los ratoncitos y los castigaban y ellos tomaban dos acciones o huían o atacaban pero como uno va a huir con una mamá que es brava y que le pega a uno y que lo castigue y lo castiga entonces nosotros quisimos aprendimos a vivir así en sentido de frustración en sentido de inhibición total y me quedo quieta es como si viniera un animal y me fuera a comer y yo digo me quedo quieta ni respiro para que él crea que yo estoy muerta que pasa que pasa mi papá me respiro para que no me vaya a matar el animal no respire y eso lo aprendí tanto cuando estaba chiquita lo aprendí tanto 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 que hoy tengo 52 años y todavía estoy en estado de inhibición esa es la palabra inhibición de la acción estoy así claro claro van claro Gladys pero no nosotros no estudiamos eso mejor nos vamos a hacer una clase no sé no sé o sea a veces estamos buscando tanto afuera cuando la solución y el camino es el autoconocimiento me auto evalúo autoconozco auto acepto ya sé de dónde viene la frustración viene de cómo a mí me educaron cuando yo estaba pequeño me amaestraron a mí no me educaron a mí me amaestraron como un animal a las ratas se les hace esas investigaciones y las ratas toman esa acción se quedan quietas entonces hay tres acciones una y es ataca otra huye y la otra se paraliza muerto del miedo así entonces eso que genera en el organismo en el cerebro genera trastornos genera desórdenes genera confusión genera inquietud y eso que genera eso es nefasto hace una persona infeliz hace una persona que se sienta desafortunada hace una hace que una persona se sienta en desgracia hace que se sienta pésima pésima que se sienta fatal casi a llegar al suicidio y ha incrementado en un 24% en los últimos 15 años no lo digo yo búsquelo 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 en el internet búsquelo porcentaje de suicidio en los Estados Unidos yo vivo aquí pero búsquen porcentaje de suicidio ha incrementado en un 24% el miedo que traemos desde pequeñas claro por eso tenemos que trabajar la niña interior no pero es que ahorita nosotras ya estamos muy grandes para ponernos a jugar con muñequitos no nosotras estamos muy grandes para ponernos a dibujar como marioneta mírala apá mira el dibujo que hice mira el dibujo apá que hice véalo cómo le parece esta soy yo enojada cómo me ves muy fea cómo me veo mejor enojada o así simpática cierto uno enojado es muy feo ese es mi padre ok entonces qué vamos a hacer vamos a cambiar o no vamos a cambiar le vamos a dar importancia a este tema o no le vamos a dar importancia vamos a seguir pensando que estamos hablando huevonadas o le vamos a dar seriedad al tema más arrugas eso sí me preocupa de nada sirve que te eches todos los ay dónde está la crema mía qué se me hizo ve dónde está ah miren vea miren me compré una crema que se llama envidia envidia mire pues vale 190 dólares la envidia esta entonces yo me la compré es que para darle envidia a las mujeres a ustedes saben qué es envidia eso que le da a las mujeres cuando ven a otra más bonita entonces yo dije me la voy a comprar para darle envidia a Manny y para darle envidia a Lupita ah pero es que estoy maquillada bueno no me la eché es Manny me la he hecho oh Dios mío pero resulta que la crema no me la vea no me la vi achado ve tengo que echármela resulta que esta crema es cara vale 190 dólares pero yo dije ay si yo me la voy a comprar para arreglarme esta parte de acá que es que estoy muy arregada y resulta que esta famosa envidia de nada sirve si vivo en estado de frustración y si vivo en estado de ira porque miren cuando me enojo me salen las arrugas no no way no 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 muchachas 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 vamos a vivir les voy a les voy a leer algo acá les voy a leer algo acá dice dice aquí la última alternativa ah bueno entonces resulta que cuando te frustras y coges el castigo entonces la última salida es la in y vicción o sea no actúo me quedo quietecita es como algo parecido a no moverte quedarte paralizado inmóvil esperando que el depredador que son tus ancestros sientan que tienen el control entonces los niños que hacen ok mami listo mami yo hago lo que usted diga mami ok y se paraliza para que la bruta de la mamá no le pegue más y el niño así temblando ay que bueno me hay que pesar ay me da mucho pesar de los niños me da mucho pesar y entonces el niño crece y sigue con ese sistema de castigo y eso entonces por eso es que sentimos esta parte trastorno desorden confusión inquietud es muerte infelicidad desamparo desafortunada desgracia entonces las edades entre los 45 no sabía entre los 35 45 y 60 años de edad son los más propensos a sentir la frustración las personas los suicidios porque esto te lleva al suicidio incrementaron en los últimos 15 años el 24% las mujeres nos envenenamos con el abuso de analgésicos también porque no trabajamos el autoestima y también porque tenemos problemas mentales que no queremos solucionar y no le queremos dar la importancia entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a seguir así entonces ahí viene la cosa sin embargo hoy lo continúas usando como sistema de automanipulación y autocontrol generando en ti emociones que son desagradables como la frustración hoy estamos hablando únicamente de la frustración entonces es un problema grave yo ahora decía cuando me levanté y dije bueno y a ver hoy de qué vamos a hablar María Imelda los maltratos sufridos durante la infancia alteran de forma perdurable el mismo gen implicado en la respuesta del estrés que ese es el gen que se han estudiado en las ratas el cerebro tiene unas como unas unas placas y esas placas esas placas espérate te lo leo si tu niño interior niñas si tu niño interior fue maltratado niñas si tu niño interior fue maltratado y te amaestraron con el sentimiento de culpa y de frustración tienen mucho más riesgo de ponerle fin a tu vida pero ahorita ya somos adultos no de que somos personas que pensamos el perro ya se quedó amaestrado porque el perro ya sabe que 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 hay un castigo los animales ya los amaestraron y ellos actúan igual porque ya saben que hay un castigo pero nosotros somos humanos nosotros pensamos nosotros conceptualizamos nosotros memorizamos nosotros entendemos nosotros hablamos nosotros respiramos nosotros tomamos agua podemos cambiar pero saben cuál es el problema está en el ADN está aquí en la sangre eso se vive se siente y no sé cómo hacerlo pero no me sale me baño y no me sale pero pero saben porque no me sale porque quedó en la sangre quedó en el ADN quedaste condenado a la desesperación a la desilusión a la desesperanza no mejor dicho te puede llevar al suicidio bueno la verdad claro claro qué pasa cuando una niña sufrió abuso sexual también tiene tiene el mismo el abuso sexual es digamoslo así abuso sexual abuso verbal abuso físico tiene las mismas incidencias soy una guerrera de la vida me he caído pero me levanto y sigo claro vale bueno entonces voy a leer cuéntenme qué aprendieron hoy quería decirles que eso queda en el ADN por eso es que a las personas adultas les queda tan difícil hacer los cambios porque nosotros que ya somos adulta pues llevamos 25 30 40 50 años actuando en ese sistema de castigo y ya está demasiado incorporado en nuestro ser pero con una reprogramación neurocuántica no se les olvide la palabra neurocuántica con una reprogramación neurocuántica esa palabra me encanta reprogramación eso es lo que estamos haciendo aquí reprogramación neurocuántica estamos trabajando el autoestima qué emoción qué emoción qué emoción ay me compré esta envidia para darles envidia pero no sé pero no sé manejar las emociones de la frustración hablo y ni me la he hecho la compro y ni me la he hecho cómo le parece comprando pendejadas que no se va a echar sabiendo que tiene que trabajar más en la parte interior tenemos que trabajar aquí en el corazón tenemos que aprender a ser mamás y abuelas miren les está hablando la abuela les está hablando una abuelita no les está hablando una muchacha de 20 años porque cuando tengo cuando tenía 20 años estábamos hablando de otra cosa pero ahora les está hablando una abuela les está hablando la abuela y como soy abuela sé de lo que estoy hablando soy bisabuela y como soy bisabuela sé de lo que estoy hablando y le estoy hablando a ustedes las que tienen niños pequeños para que no vivan en esta cárcel en esta prisión tan horrible de ah pero saben que miren lo bueno resulta que el ataque la lucha y el combate nos lleva a la satisfacción ustedes sabían eso por eso es que cuando atacamos nos sentimos más contentas es mejor atacar y morir en el ataque que quedarnos así pero es que unos chiquitos como iba a atacar a la mamá y al papá lo mataban lo mataban pero ahora que hacemos atacamos a los que nos disparan todo eso no nos quedamos quietas sino que hacemos que atacamos porque es más brava que una fiera claro porque eso trae satisfacción ay mira yo no sabía eso mira mira el ataque la lucha y el combate te lleva a la satisfacción por eso es que sos tan brava Luisa Vanessa te pillé Vanessa Vanessa te pillé por eso es que sos tan brava claro Vane ah ya ya me las pillé a todas me las tengo pilladas a todas bueno cuéntenme que aprendieron denme un segundito voy a traer agua mientras que escriben voy a traer agua cuéntenme que aprendieron para leer no 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 Cuéntamelo todo. Vamos a hacer una reprogramación neurocuántica. ¡Ay, se me va a caer una calza! Reprogramadora neurocuántica. Vamos a salvar vidas. Estamos salvando vidas. Vamos a salvar vidas. Me siento muy contenta porque el tema que estoy tratando es un tema muy profundo. Es un tema... Empecé con la gordura. Y empecé con el sobrepeso emocional. Empecé con la reprogramación neurocuántica. Empecé con... No sé. Siento que cada momento como que estoy contenta. Mira, en la región del cerebro se gestionan las emociones que... Todas las emociones se gestionan en el cerebro. Entonces, las tasas elevadas de cortisol tienen que ver con la depresión, tienen que ver con la frustración, tienen que ver con la ira, la adrenalina y todo eso. Es un sistema que nosotros vamos generando y nos vamos volviendo adictas. Ya no está el papá, ya no está la mamá, pero nosotras seguimos con el sistema y así de esa misma manera está el transgeneracional porque estamos trasladándole lo que nosotras sentimos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los bisnietos y a los tataranietos. Y qué pesar, por favor, señoras, por favor, señoritas, ya, paremos, ya, paremos, paren de sufrir. Está como la iglesia, pare de sufrir. Bueno, voy a leer lo que me escribieron. Quiero reprogramarme. Exactamente, Gladys, yo también me quiero reprogramar. Voy a leer todo del principio hasta el final. Vamos a ver el problema, María Imelda. Déjenme un segundito que es que... Bueno, vamos a leer. Ay, bueno, empiezo. A ver, voy a empezar, chuchu, ahí. Dice, es que no sé, ahí, es que no puedo mirar para allá, no importa, dice. A ver, a ver. Vane dice, yo quiero, súper bacano, dentro de muy poco sé que podré bailar. Perfecto. Eh, es una decisión, Vane. Tenemos que trabajar mucho, pero, pero sí se puede. Si no estoy frustrado, ¿cómo lo acepto? Si no estoy frustrado, ¿cómo lo acepto? Eh, esa es una buena pregunta. Si no estoy frustrado, ¿cómo lo acepta? Pues, si me estás frustrado, no lo acepta. ¿Qué va a aceptar si no lo estás? No entendí la pregunta, si me la puedes volver a formular. Pero, si no estás frustrado, ¿cómo lo vas a aceptar? Pues, si es que no tienes que aceptar nada, porque si no lo estás, no pasa nada. A ver, Vane dice, me encanta el agua y estoy expirando mucho. Sí, acepto que he estado frustrada. Listo. Eh, ahí, cuando Vane dice, sí, acepto, ese es el primer paso. Nosotras tenemos que aceptar el problema. ¿Las soluciones cuáles son? Simples, fáciles, no le busque vuelta la hoja y no le busque eso. Son esas diez cosas que hay que hacer. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no las hacemos. ¿Por qué? Porque estamos en estado de negación. Eso es, eso es todo. Dice, mi hijo también siempre me dice que sí, pero nunca lo hace. Lupita, ese tema sí que es importante. Nosotros, al educar a los hijos, que siempre nos dice que sí y nunca lo hace, estamos educando personas que van a tener este programa. Trastornos, desórdenes, confusión, inquietud. Y hay que explicarle a los jóvenes. Te hago una pregunta, Vanessa, y te hago una pregunta, Alejandra, y te hago una pregunta, Luisa. Si yo como mamá aprendo a tener control de este circuito de castigo en mi cerebro, y le explico como mamá a un muchacho de 22 años o a una muchacha de 25 años, ¿me harían más caso? Pregunto Vanessa, pregunto Luisa, pregunto Alejandra. ¿Ustedes me harían más caso si yo les explico este sistema? Y les digo que si ustedes siguen así, cuando sean adultos, ¿van a tener un problema grave? Yo creo que sí. Vamos a ver qué me responden. Entonces, vamos a tener que educarnos primero nosotras, aprender a reprogramarnos a nosotros de una manera neuronal, de una manera cuántica, sanar el niño interior, y así le vamos a ayudar a nuestros hijos. El problema no son los hijos, el problema somos nosotras. Porque si nosotras cambiamos, nuestro entorno cambia. La frustración es un estado emocional interesante porque tiende a sacar lo peor de cada quien cuando se siente de quien lo peor. Exactamente, así es. Tener tolerancia a la frustración es una de las habilidades esenciales de las personas. La tolerancia a la frustración nos permite disfrutar más de la vida. Ya que no podemos, ya que no podemos, el tiempo amargándonos por las cosas que no funcionan. Claro, claro. El problema, Iván Hernández, es que no nos damos cuenta que tenemos ese estado de frustración. Pensamos que es normal, pensamos que es parte de la vida. Cuando yo me doy cuenta y digo, oh my God, todo lo que hace, eso me puede llevar al suicidio, ese va a ser tu futuro, ese es el mundo paralelo, un suicidio. No, yo no quiero eso. Entonces ahí actuamos. Ahí es donde actuamos. El problema es que no nos damos cuenta que tenemos esos problemas. Lupita, la cara de mono, esa sí fue una cara de mono. Yo me dibujé, yo dije, oh my God, me quedó cara de mono, haga de cuenta un chimpancé. Ay, qué risa, los dientes re chinan. Dice Gladys, hola, recién llego, estuve ocupada, lo veo después de todo. Ok, perfecto. Pero Gladys, te voy a decir algo y qué bueno que estás acá. Me encantaría que pusieran dentro de su calendario esta hora como una hora sagrada para nosotras. Es una hora de autoconocimiento. Es una hora, una hora de autoaceptación. Las soluciones están dadas para aquel que recibe la aceptación. Si no hay aceptación, no hay solución. Entonces, yo quiero trabajar más en la autoaceptación que en la solución. Porque cuando yo autoacepto y yo acepto, abro un universo diferente. La aceptación me lleva a un universo diferente. Que de eso estamos hablando cuánticamente porque cada decisión que tú tomes te lleva a un mundo paralelo. Tú puedes, este, yo estoy acá y yo decido qué mundo tomar y de acuerdo a lo que yo decido, soy yo misma en este mundo o en este, o en este, o en este. Yo decido qué mundo tomar, entonces, por eso es cuántico. Porque cada decisión, en cada decisión hay un mundo diferente, un mundo paralelo diferente. Entonces, ¿cuál es el que yo quiero? De una manera consciente. Bueno, Lupita dice, mi abuela decía, del dicho al hecho hay mucho trecho. Exactamente. Entonces, primero, yo, como mamá, como abuela y como bisabuela, lo que yo diga lo voy a empezar a hacer. Si no lo voy a hacer, calladita se ve más bonita. No pague el gimnasio si usted no va a ir. No lo pague. ¿Qué necesidad tiene? ¿Para qué lo quiere pagar? ¿No ve que sus hijos la ven? ¿No ve que sus nietos la ven? ¿No ve que sus vinietos la ven? Y dicen, mi mamá no cumple ni años. Mi mamá es de las que habla y no hace nada. Santiago, si usted no hace esto, parece una vieja cantaletosa. Y el hijo ya sabe, mi mamá no hace nada Esa es pura bla, bla, bla Es como el marido Es que si usted sigue haciendo eso Yo Y el marido por dentro Puro, puro, pura No voy a decir palabras porque Rosa está aquí en la clase Pero si no, diría una palabra A no ser de que Rosa me autorice Para que habla y no cumple la palabra No ve que pierde valor No ve para, no ve Miren lo que queda Miren lo que queda En un trastorno, en un desorden En una confusión Queda en inquietud Es nefasto, es de muerte Queda en infelicidad, queda en desafortunada Queda en desánimo Queda en pesimismo fatal Y por último el suicidio Por favor Señores Previnamos Ay, qué risa Dice Vale, dice Súper cierto Wow Cada vez me voy dando cuenta Del por qué Y para qué De tantas cosas Exactamente, Vanessa Mira Tu vida es preciosa Es hermosa Y es divina Todo lo nefasto Todo lo malo que pasaste Es precisamente Tienes el camino Tú eliges Cual quieres elegir El del suicido Suicidio O el de la modelo Bella y hermosa El mundo está para ti Tú lo puedes vivir De una manera Consciente Si es consciente Vas a ser la modelo Famosa Bella y preciosa Y si no Vas para el cementerio Pero tú eliges Está ahí Los caminos están Todo es cuestión De decisión Por eso es cuántico Porque yo puedo Decidir Yo puedo decidir Cuál va a ser Mi futuro Yo puedo decidir Cuál va a ser El camino Que yo quiero Y ese es en el mundo En que yo me voy A enfocar Y por eso Es Que tenemos que Tener La intención Donde quiero Ponerla Ok Vane dice Yo ¿Qué quieres Vane? Lupita Inhibición de la acción De tanto miedo Exactamente Inhibición De la acción De tanto miedo Mejor ¿Sabe qué hago? Me quedo así Y nos vamos Por la vida Con esta posición Y nos vamos Por la vida Autocastigándonos Porque el sistema Ya está activo Es un sistema De castigo Son circuitos De castigo A nivel neuronal Luisa Dice Totalmente Cierto Pero Terrible Es muy terrible La verdad que sí Vane Muriel Paralizada Y a la defensiva Por mucho tiempo Pero ya no más Me rindo Me rindo Ya no lucho más Eso Eso Sabe Vanessa Que cuando a mí Se me caía el pelo Que este pelo Yo le hacía así Se me caía En Manojos Les recomiendo Que escriban En una En una En un sticker No sé Escriban en un papelito De esos Que son pegables Y escriban Me rindo No lucho más Acepto La divinidad Está conmigo Y la ponen En el En la En la En el espejo Y cada Y cada Que se estén Arreglando Lupita Lupita dice Ay no Es una bola De nieve De emociones Desbastadoras Hay que aprender A revertirlo Urgente Si Lupita Es muy importante Que nosotros Empecemos a trabajar Esa parte Tengo Todos los días Vamos a trabajar Una emoción Y vamos a ver Todas las consecuencias Envidia Para darle envidia A las mujeres Ay que risa Hola La foto La foto Envidia Para darle envidia A las mujeres Pero resulta Que es una mujer Muy estresada Y no me la he hecho Ay que risa Eso es increíble Ah bueno Al menos se ríen Conmigo pasan Bueno La risa Genera Oxitocina La risa Genera Endorfinas Y la risa Nos rejuvenece Y nos pone Bellas y hermosas Las arrugas De la risa Nos ponen hermosas La aspirina Para alusionar El problema De forma superficial En lugar De ir al problema De raíz Exactamente Lupita Llegamos Y vamos Vean Nos vamos Y nos compramos Pomadas caras Cremas caras Nos vamos Nos hacemos Una liposucción Una Nos cortamos Todas las arrugas Quedamos así Todas estiradas Así Y nos ponemos así Nos hacemos Implantes de pelo Que esos implantes de pelo Son carísimos Lipos Nos vamos Y nos ponemos nalgas Vamos Y No buscamos Todas las soluciones Afuera Vamos Donde el médico Tomamos antidepresivos Graves Muy graves Sí señora Vane dice Les confieso Que por muchos años Desde pequeña He tenido depresión Y varios intentos De suicidio Todo esto Trago Oh my god Vane Te vamos a salvar La vida Vane Sí Oh my god Bueno Ya no más suicidios Por favor Ya Basta ya Me hace el favor Y me para Que esta mujer bella Y hermosa Que tengo aquí Estas Y de aquí De este salón No se me va a salir Nos vamos a encontrar Todos los días A las 11 y 11 Qué promesa Es muy delicado Y hay muchas niñas así La verdad que Estadísticamente Es un problema grave Entonces Vane Sabes de lo que te estoy hablando ¿Qué pasa cuando una niña Sufrió abusos sexuales? Esa ahí está interesante Me gustaría trabajarla Porque el autoestima Y la gordura Tienen que ver con el abuso sexual Las niñas que sufrieron Abusos sexuales Gladys Dejan crecer En la parte de aquí abajo En el vientre Se dejan crecer Bastante el estómago Para que se les tape Los genitales Y no sean provocativas Para que no Tener sexo Y resulta que En su inconsciente Lo que hay es que Las abusaron sexualmente Y mejor Dejan que su cuerpo Se desbarate Y se ponga feo Para no tener sexo Entonces su inconsciente Las protege Con la gordura Ese tema Ese tema es muy interesante Ese tema Me gustaría Que lo hablemos Lo voy a anotar acá Lo voy a anotar acá Para que lo Para que lo hablemos Lo de las Lo de las Niñas que sufrieron Abusos sexuales Bueno Luisa dice Todos los abusos emocionales Traumas desde niños Son la raíz De todas esas enfermedades emocionales Pero nunca es tarde Para reprogramarnos Y subir Nuestra autoestima Entonces ustedes Están contentas Con el tema Que estamos tratando Que se llama Ganar autoestima Yo nunca había encontrado Un tema tan agradable La verdad O sea Nunca no Sí Siempre he buscado trabajar Pero Este es Todo es posible Inventa tu futuro Pero el autoestima También me parece Que es muy importante Porque sin autoestima No podemos inventar El futuro ¿Cómo es posible Hacer algo Si yo estoy en estado De estrés Que es a corto plazo ¿Cómo es posible Hacer algo Si yo estoy en estado De castigo Que es a corto plazo ¿Cómo es poder hacer algo Si yo no tengo autoestima ¿Cómo es posible Hacer algo Si no tengo Entonces Pero encontré Que la raíz Es esa La autoestima Si es verdad Luisa Podemos trabajar Nuestro corazón Alma Espíritu Y físico Bravo Dijo Los felices Los cuatro Los cuatro Mira Los cuatro somos Exactamente Claro Es que yo no sé Por qué No Que felices Los cuatro No 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 Felices Felices Los cuatro Yo puse esta Mira Mira Podemos Perdón Podemos poner el foco En nuestro espíritu En nuestra alma En nuestro cuerpo Y en nuestro corazón Y ahí vamos a hacer ¿Dónde está? Tengo una tos más fea Y ahí sí Felices Felices los cuatro Felices los cuatro El cuerpo El alma El espíritu Y el corazón Ahí sí somos felices Los cuatro Pero no es que usted Pero no es que usted Traiga la novia suya Con el novio mío Y nos acostemos Los cuatro No no Ese no es Así no es Yo creo que más bien Es por ahí Por ese lado Ahí vamos a ser felices Los cuatro Ya Bueno Aprendí Que si me enojo Se me pone la cara de chango Se me pone la cara de chango Lupe 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 Si me haces dar risa Ay esa lupita Es mi charra Lupe Aprendí Que si me enojo Y me frustro Se me pone la carita de chango Ay que risa Dice Adriana Hurtado dice Satisfacción en la lucha De mi ser Que no deja de ser Satisfacción en la lucha De mi ser Que no deja de ser Adriana Me explicas un poquito eso Satisfacción en la lucha De mi ser Que no deja de ser Ay no No sé por qué Estoy tan afónica Gladys dice Gladys Dal Estoy aprendiendo A conocerme Como soy Verdaderamente Y como Quiero ser Como quiero ser Reprogramarme Nos estamos Reprogramando Eso es lo que estamos Nosotras haciendo Si haría más caso Exactamente Vane Si yo le digo a Santiago Mira Santiago Tienes que aprender A esto y esto Y yo le muestro Estos cuadros Él me va a decir Oh my god Mami Uy si vale mucho eso Y me va a abrir los ojos Así me va a decir Ay A usted les gustaría Que yo un día De estos trajera a Santiago Les gustaría Díganme Si me gustaría Que trajeras a Santiago De invitado Como será Me gustaría Me gustaría Traer a Santiago Ya mi papá Ya está aquí De voluntario Él se queda Toda la clase Pero que carraspera Pues Felices los cuatro A ver Luisa dice Que claro que sí Sí vio Sí vio Que a los jóvenes Les podemos Aprender A saber Llegarles Desde el amor Y también Desde otros Desde otro sistema Dice Yo quiero reprogramarme Para formar Mis hijos Sin frustración Sin necesidad De darles De ese sistema De castigo Con el que me domaron A mí Exactamente Fuimos domadas No educadas Fuimos domesticadas Esa palabra Me encanta Nosotros no fuimos ¿Cuáles educadas? María Ineida Educada No Ineida fue domada La domaron Como a un caballo La domaron Como a una Como a un mono No quiero eso Para mis futuras Generaciones Pues vámonos todas Mujeres al poder Mujeres al poder Es que nosotras Somos las que Mandamos La familia Nosotras somos Las mamás De los hijos Somos las mamás Y las mamás Tenemos que obrar Por ejemplo Eduquémonos mamás Mamás Reprogramémonos Y yo les aseguro Mamás Que si nosotras Nos reprogramamos Nuestra generación De jóvenes Y de nietos Va a ser mejor Pero si no Nos educamos Mamás La tasa más alta De suicidio Está entre las mujeres De 45 Y 64 años Búsquenlo en el internet Que ahí lo encontré Gladys Gladys Dald Dice Sí María Me trato A ver Sí María Trato Que este Sea mi horario Maravilloso De mi día A veces Cierto El negocio Estoy en Argentina Y cambian los horarios Pero siempre Estaré presente Es muy importante Gladys Que siempre estés presente Porque cuando Compartes Escribes Pues pasamos Bueno Nos reímos Y gozamos Entonces eso Hace que nosotras Nos como Que nos desestrecemos Y vamos a hacer Un buen trabajo Yo sé que sí María L. Chávez Eso María María ¿Quieres que te adicione En el grupo de WhatsApp? Pásame tu Voy a poner aquí María María L. Chávez Ella no está en el grupo ¿Quieres Que te adicione Al WhatsApp? WhatsApp Mi WhatsApp es 2 0 Más 1 Más 1 2 0 1 4 91 46 29 Ahí te coloque el número Para que me adiciones Listo María L. Chávez Dice La ira genera frustración Nunca había pensado En eso Que la frustración No es otra cosa Que frustración Y me encanta Pensar Que tenemos esperanza De cambiar Como dice Cladis Dal Gracias María Sí señora Nos podemos reprogramar Neurocuánticamente Nos podemos reprogramar En las neuronas Y ¿Cómo se reprograma? Se reprograma Todos los días Estudiándonos Autoacetándonos Y Obsesionándonos Mira ¿Sabes cómo se logra El cambio? Obsesionándonos Obsesionándonos Con lograrlo Y lo vamos a hacer Y eso se convierte En una obsesión Yo vivo obsesionada De verdad Yo estoy obsesionada Porque yo lo voy a lograr Y yo sé que sí Y yo sé que sí Yo sé que sí Y este mantra Es muy bueno Todo es posible Inventa tu futuro Todo es posible Inventa tu futuro Todo es posible Inventa tu futuro Sí, 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 sí Reprogramando Mi mente Ok Me equivoqué La frustración No es otra más Que ira Ya Exactamente La frustración No es más Que ira Luisa Feliz a los cuatro Eso Cuatro son el complemento Y la balanza Que debemos lograr Tener Punto Punto Y la canción La bailamos Y la canción La disfrutamos Es más La voy a poner Un poquito Bajito Ay Quiere que les cante Feliz a los cuatro Eso va Como un regalo Para ustedes Les voy a cantar Feliz a los cuatro De Maluma Pero ella pues Ok Lo voy a poner bajito Voy a cantar Feliz a los cuatro Como a una potranca Exactamente Vani Vani Nos morimos de la risa Aquí nos morimos de la risa Pasamos bueno Nos domesticaron Ey baby Ey baby Maluma baby Apenas sale el sol Y tú te vas corriendo Sé que pensarás Que me está doliendo Yo no estoy pensando En lo que estás haciendo Y voy a aprender a bailar Y así nos queremos Amigo te quedas O con otro Tú te vas A mí me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro Tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz a los cuatro Te agrandamos el cuarto Nosotros pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz a los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Ey baby Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom Que te quema Y este cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Ven es a mí Y felices los cuatro No importa que dirán Nos gusta así Felices los cuatro No importa que dirán Somos los dos tal para cual Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto No pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Ay si te quedas conmigo O con otro tú te vas No me importa un caraco Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas O con otro tú te vas No me importa un caraco Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto No pasas el rato Oiga, hasta cantante me volví Bueno, entonces, bueno ¿Qué pasa ahí? Que la canción me encanta Que la canción me fascina Y me fascina Maluma Soy una fans de Maluma Amo a Maluma Soy una vieja moderna Me encanta Maluma Pero quiero interpretar Y quiero estar al lado de mi hijo Para decirle ¿Sabes qué mi amor? Feliz de los cuatro Feliz tu alma Feliz tu espíritu Feliz tu corazón Y feliz tu cuerpo Eso Eso Ahí estamos felices los cuatro Y si usted aprende a amarse Aprende a valorarse Como hombre Como persona Como ser Mi amor Se va a conseguir otra igualita Y van a ser felices los cuatro Y van a ser muy felices Pero Nos falta Nos falta Pero bueno Como una potranca Morí de la risa Nos domesticaron Total Muy cierto Nuestro Nuestro momento Gladys La paso maravillosa Bien Con tanta alegría Ah bueno Gracias a Dios Me envías Luisa ¿Dónde te lo envío? Yo te lo envío Dime dónde Armando Villalobos Hola Armando Villalobos ¿Cómo estás? ¿Qué hacer parodia? Bacano con este tema Sí Me encantaría hacer una parodia Chévere Ay pero voy a aprender a bailar Estoy aprendiendo Y feliz Y que te importa Que te vas Que tú te vas Y te agrandamos el cuarto Y empieza Exactamente O con otro tú te vas Me importa un carajo A mí me importa un carajo Excelente Feliz de los cuatro Bueno Listo Terminé lo que leí Las hice reír Pasamos Bueno Mañana nos vemos Y voy a A A Hacer clases Voy a empezar a Aprender a bailar Feliz de los cuatro También Vane Voy a aprender a bailar Dura, dura Dura de Yara el Yankee Estoy en este proceso Bueno Mañana nos vemos Mañana seguimos con este tema Que está muy interesante Bueno Chao Que estés bien Suerte